Aquí tenemos al usuario Ayrancena, un gran loquendero que ya ronda los 750 suscriptores, creo que la gran serie que destaca más en su canal es la de pesadillas en el limbo. Este usuario es de nacionalidad española, su cuenta es bastante antigua, desde 2007, y es muy activo en el canal. Ya pasa de las 100.000 reproducciones, lo raro es que no lo vea más gente, teniendo estos grandes vídeos que tiene. La caja de su canal es activa y la gente que lo sigue le encantan sus vídeos. Ahora pasemos a ver algunos trozos de sus series. Dicen que es la tierra de las oportunidades y de los libres, y según dicen los propios americanos, no hay ciudad más libre y con oportunidades que San Andreas. He venido aquí desde México en un buque, tras pasar por Europa y he gastado hasta mi último peso para llegar a este sitio, al ataque. Perfecto, ese era el último. Ahora tenemos que encontrar a ese tipo antes de que lo maten. He dicho 20 veces que este paracaídas funciona perfectamente. ¿Pero qué diablos pasa? Danos brisa coño, en este limpia cristales de mierda soy un blanco fácil, rápido veo que tenemos que separar bien un pequeño regalito con sabor a picante del bueno. Confirmado, este sitio no es normal. Es San Fierro, sí, pero es como si viviese dentro de una dimensión oscura o alterna, está abandonada y neblinosa, es el hogar de lo siniestro. Si te quedas sin municiones yo te protegeré y si muero podrás usar mis armas. Joder, ese bicho ha estado cerca y no diga tonterías padre, usted volverá con nosotros al mundo normal, si pudo sobrevivir a un accidente de avioneta en las montañas de Sudamérica ¿puede sobrevivir a estas criaturas? Bien, ahora pasemos a las preguntas. ¿Tu nick y el origen de él? Mi nick viene de uno de mis luchadores de Warstream favoritos, quería ponerme algo relacionado con Eggge que es mi preferido pero como quedaba mal pues me decidí por el de John Cena. ¿Cuál es tu estilo en tus vídeos locuendo? En mis vídeos intento hacer una historia entretenida y con gancho a la vez que trato de darle algunos toques de humor a las cosas. Antes eran vídeos muy torpes y ridículos pero he ido madurando y ahora trato de hacer tanto buenas historias como algo de humor. ¿Qué es lo que más te cuesta hacer en este tipo de vídeos que haces? Me cuesta muchísimo grabar, sobre todo por la patata de ordenador que tengo. Es un portátil y cuando se ensucia un poco el ventilador hace cataplaz y se apaga solo, lo cual me da muchísima rabia porque a veces no has guardado una misión en John y te dan ganas de tirarlo por la ventana. ¿Algún secreto que desvelar de tu táctica como lo que enero? Creo que la base, como en todo aquello que requiere creación e imaginar, el truco está en leer mucho y usar la cabeza. Las ideas no llueven como piensan algunos. También es bueno cooperar con otras personas como yo con Trax800, con el cual he coescrito alguna parte de nuestros vídeos como intercambiando chistes y cosas así. En síntesis, es tener cabeza y cooperación. ¿En qué te inspiras o buscas motivación para seguir día a día tus series? Suelo fijarme mucho en la novela que estoy escribiendo, da muchas ideas a veces y las plasmo en el juego, también veo películas y me fijo en vídeos de Youtube de usuarios que hacen cosas de acción como tu orrenzox de xdxd, siempre que hay buen material y usas un poco la cabeza puedes hacer tus propias ideas. Eso es lo que suelo hacer o si no dar un largo paseo. Si pudieses elegir alguna cosa que se hicese automáticamente en tus vídeos, ¿qué sería? Colocar las cosas, Dios mío que estrés me causa cuando quiero poner algo y no queda exactamente en el ángulo que quiero, no sé si es mi perfeccionismo o que pero siempre busco que las cosas queden exactamente en un punto. Hablanos un poco de tus series, próximos proyectos, ¿qué serie tuya es tu favorita?, ¿cuál crees que es la más famosa? Respecto a mis series, mis favoritas son 44 minutos, pesadilla en el limbo, un día en la vida de James Earl Cash y el sueño americano, pero solo de momento, nunca se sabe cuando te puedes superar y gustarte otra creación que hagas. En el futuro quiero hacer más vídeos cooperando con otros usuarios y también he pensado en hacer otra serie con Cash, creo que es un personaje muy querido. No daré más detalles ya que el resto de ideas son proyectos que tengo muy cerrados y aún los estoy barajando. Respecto a la más famosa, creo que es, 44 minutos. No es una serie normal pero creo que 13 la serie es innovadora y mucha gente la sigue pese a que no he podido continuarla, pero pronto volveré al reveal. ¿Algún consejo para que tus seguidores puedan seguir tu camino al estrellato? Que si hacen vídeos lo cuento, no hagáis tonterías por el amor de Dios, no insultéis a vuestro público ni digáis xdxdxdxdxdxdddd un millón tropecientas veces, da dolor de cabeza al que está al otro lado de la pantalla así como poner chorradas al azar cada 3 segundos. Lo digo por experiencia ya que mis primeros vídeos eran iguales y realmente me dolía verlos a veces por las chorradas que hacía. Tampoco os copiéis nunca de otros usuarios ni plagiéis, eso es solo para cobardes y tontos con poca actividad neuronal ni seáis trolls. Por último, no os dejéis achantar por nadie ni lo hagáis buscando la fama, yo empecé mis vídeos por mero gusto y no estoy de aquí por tocarme los cataplines ni de la noche a la mañana, llevo 3 años ya haciéndolo cuento y no lo hice por fama sino por diversión, mucha gente se ha reído y burlado de mi, pero eso no me paró y ahora estoy en la sección de promociones de la Uxer, esto es producto de la perseverancia y el esfuerzo. Bueno hasta aquí la entrevista, muchas gracias por darnos algo de tu tiempo en conocerte y aceptar la promoción. Muchas gracias por la oportunidad que me has brindado la Uxer, y siento este testamento por cada pregunta pero es que suelo hablar mucho jajaja. Saludos y cuídate. Finalizamos aquí con la promoción de un gran loquendero, espero que os haya gustado, y si es así, ya estáis tardando en ir a su canal y suscribiros para estar a la última de sus lanzamientos en su canal, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.